Alguien estaba matando libros. Cada mañana apareció un nuevo libro abierto en la biblioteca, con todas sus hojas completamente en blanco. Nadie sospechaba que el asesino era el malvado Seporrete, quien por la noche vaciaba los libros con un aspirador de letras. Luego la llevaba sigiloso hacia su guardia, donde con un increíble exprimidor de palabras elaboraba una especie de sumo mágico. Y es que Seporrete siempre había sido muy malo, pero también muy tonto, y cuando se enteró de que los libros hacían a las personas más listas, decidió primeros para bebérselos, y así volverse listos. Pero los libros no se beben ni se mastican, sino que necesitan ser leídos, y cuando Seporrete comenzó a beber sus humos de libros se llenó de historias y palabras que necesitaba ser leídas. Y las palabras que sí son muy listas, descubrieron que solo podrían ser leídas si viajaban por el cuerpo hasta llegar a la piel de Seporrete, que se convirtió en un inmenso tatuaje lleno de miles de letras. Probó con ciertos jabones y lejías antes de descubrir que la única forma de quitarse las letras era leyéndolas. Así que, aunque no quería leer ninguna palabra, no le quedó otro remedio, y leyó su propia piel durante semanas y semanas para librarse todos aquellos libros que habían matado. Entonces, así es como terminó el misterio del asesino de libros, nada de eso. A uno de cada mañana sigue apareciendo un nuevo libro vacío en la biblioteca, sin que nadie sepa cómo ni por qué. ¿Lo adivina? Pues sí, sigue siendo Seporrete, y continúa aspirando sus letras y bebiendo sus humos, pues ha descubierto que nada le gusta más que leer todos sus sonidos sobre su piel. Y como es verdad que se ha vuelto mucho más listo, sigue escribiendo los libros para la noche. ¡Gracias! ¡Gracias!